En la tarde del 8 de junio de 1947, Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe del gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza. España soporta las consecuencias de su ruptura con Estados Unidos y de la votación de las Naciones Unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. La Argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español. Estados Unidos sostiene que la ayuda argentina a España implica apoyar al régimen del general Franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia. El gobierno del general Perón responde, el ayudar a los pueblos en su desgracia es un acto de amor, no de provocación. Seguiremos tendiendo nuestra mano solidaria a España, como a todo pueblo que la necesite, independientemente de las circunstanciales decisiones de las potencias que se erigen en paladines de la democracia, las mismas que hasta ayer solo vieron en España, desgarrada por una guerra fratricida, un campo propicio para experimentar sus fuerzas de destrucción. Durante su estancia en Madrid, Evita visita los barrios obreros, se preocupa por la suerte de los ancianos y los niños. En la popular Tehesa de la Villa, 100.000 trabajadores vitorean su nombre, el de Perón y la Argentina, y escuchan su palabra que es transmitida a toda España. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias ofresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tener siempre presente que sólo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Visita Santiago de Compostela, las Rías Gallegas, Sevilla, Granada, Cataluña. En todas las ciudades la reciben en medio de gran júbilo popular, con salvas de 21 cañonazos. Es su expreso deseo ponerse en contacto con trabajadores de cada región. En el puerto de Berbés, 60.000 pescadores le dan la bienvenida. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Bien vale la pena quemar la vida en arras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Aunque ese fruto madure, tal vez cuando nosotros hayamos desaparecido. En la Catedral de Zaragoza se arrodilla ante el trono de la hispanidad y al besar a la Santísima Virgen, deja sus pendientes como muestra de solidaridad con el pueblo español. La Catedral de Zaragoza Al llegar a Granada, en el Templo de la Macarena, es nombrada camarera de honor de la Hermandad de la Esperanza. La Catedral de Zaragoza En el pueblo de la Rinconada se reúnen los colonos de Sevilla, Granada y Extremadura, quienes, en imponente acto, agradecen su preocupación por el bienestar de los trabajadores de la tierra. El emotivo discurso de un trabajador cierra el acto. En nombre de sus compañeros dice, Vemos en usted, señora, una mensajera de paz y de esperanza para los humildes y una amiga de los pobres. Sabemos de su lucha en beneficio de los trabajadores. Es por eso que, de aquí en más, también será para nosotros la dama de la esperanza y el vínculo que nos mantendrá para siempre unidos con nuestros hermanos, los trabajadores argentinos, los descamisados del general Perón. La ciudad de Huelva la recibe con jinetes ataviados a la típica usanza andaluza. El pueblo todo se une a los festejos con alegría y regocijo. Quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado, que no son para mí, sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos. Yo les dejo mi corazón. Me deberé siempre a ustedes. Me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento. Dejo parte de mi corazón en España. Lo dejo para vosotros, obreros madrileños, cigarreras sevillanas, agricultores, pescadores, trabajadores de Cataluña, del país todo. Lo dejo a vosotros. ¡Gracias! Gracias.